Con prueba que no es posible empezar el vector 3 menos 1 es 0 como combinación lineal de 1 1, 2 menos 1 y v, 2 menos 3, 5 entonces tú tienes que conseguir de alguna manera que encontré dos números tales que 3 menos 1 es 0 o sea, a por 1, 2 menos 1 más b por no, gracias, no te paga esto sería a, 2a menos a más 2b menos 3b, 5 y entonces te queda 3 igual a a más 2b menos 1 igual a 2a menos 3b y 0 igual a menos a más 5b y entonces tú resuelves este sistema calculas a y b y vas a ver que al sustituirlo aquí no te me da 0 así que es imposible vale lo pongo como sistema sí, pero en un sistema o sea, tienes que retorber este o estas dos o dos cuales quieres sustituirlos en el otro así que da si tienes solución que no te da porque no tienes solución es imposible y esa pasa ley y esa pasa ley no te da no te do no te do